El presidente del Casco Comercial, Avenida República y Arenillas, ayuda con instalaciones de ocho cámaras para el tema de seguridad ciudadana. Así lo voy a conocer el ingeniero Henry Ramírez. Detalla cómo se instaló las mismas o el objetivo de inaugurar en lo posterior. Somos cuatro coordinadores. El señor Elkin Jaramillo, de la Asociación de Cambiadores de Monedas, el señor abogado Freddy Balcazar, Cristian Ruggeli, que les habla Henry Ramírez. Se ha instalado a lo largo de la Avenida de la República, entre las calles Arenillas y Portodelo, ocho cámaras de alta definición que cubren todo este tramo de la vereda. Espera que más comerciantes se unan al proyecto en toda la ciudad, en especial en las zonas comerciales y turísticas. Eso significa que la comunidad entera tiene que unirse. Eso significa que este es un proyecto que tiene que abarcar las otras veredas. Entonces para eso necesitamos el compromiso de todos y cada uno de los comerciantes que somos parte del casco comercial. Es un proyecto que tiene que abarcar las otras veredas. Entonces para eso necesitamos el compromiso de todos y cada uno de los comerciantes que somos parte del casco comercial. Estamos justamente programando un pequeño acto inaugural, invitando a las autoridades, a los comerciantes, para que se enteren de ese proyecto y se unan y se sumen. A través de la colaboración del Mayor Tabango y Mayor Alex Reina. También queremos decir que estaremos también enlazados con la Policía Nacional, porque ellos son las personas indicadas para resguardar nuestra seguridad. Y son los que pueden estar también monitoreando las 24 horas del día. Gracias a la labor del Mayor Diego Tabango, del Mayor Alex Reina y del Mayor Rodríguez, quienes nos han ayudado en todo lo que es logística. En todo lo que es cooperando, por ejemplo, con el chat de seguridad comercial. Es un chat que se lo sigue a través de WhatsApp y es monitoreado por la Policía Nacional. Otro comerciante, Cristian Rujel, manifestó que se viene coordinando con la Policía Nacional, que las cámaras van a ayudar a este importante proyecto de seguridad ciudadana, ya que esto ha dado resultado en otras ciudades con capturas de los antisociales, una vez cometidos los ilícitos. Y también para prevenir. Efectivamente, sí, en coordinación con los compañeros, hace meses atrás hicimos una reunión donde hubo un intercambio de opiniones coordinando con la Policía, el Mayor Diego Tabango, el Mayor Alex Reina también. Y hubo lluvia de ideas y llegamos a la magnífica, bueno, conclusión de poner cámaras a nivel de las veredas para que con esto haya mayor seguridad. Definitivamente las cámaras no atrapan al ladrón, pero sí posteriormente dan un indicio. Usted ha visto recientemente en Naranjal hubo un asalto y gracias a las cámaras se logró identificar. Así están con casco, pues no hay, siempre hay una persona que conozca el andar, el caminar, la forma de pararse y los identifica a los delincuentes. Así están con casco. Es importantísimo poner las cámaras. Y hemos hecho actividades con los compañeros, hemos hecho chuzos, hemos hecho parrilladas, hemos hecho chocuitadas, hemos hecho un buen montón de cosas y gracias a Dios la gente ha sabido colaborar. Porque es bueno siempre criticar hasta el más, la persona más ingenua puede criticar, pero actuar y apoyar con el hombro, eso es lo que necesitamos en el país. Freddy Barcázar habla de la colocación de ocho cámaras para frenar la delincuencia y apoyar el turismo del Cantón Fronterizo. Todos los comerciantes invitan en los próximos días a la inauguración de este gran proyecto de instalación de cámaras de seguridad ciudadana. Formamos la coordinación con el ingeniero Henry Ramírez, el moro Cristian Rogel, Elkin Jaramillo, presidente de los cambios de moneda y quien les habla. Quedamos en trabajar mancomunadamente en unidad y en lucha de bienestar. Los resultados se han visto. Hicimos una actividad, siempre a día, los domingos se vende comida, se vende un ceviche, se trabaja en mancomunidad con todos los del área de comercio entre la calle Avenida República, Portobelio y Arenillas. Y más los comerciantes que están integrados a la seguridad a través del sistema operativo que maneja la Policía Nacional. Hemos logrado ya colocar la primera fase de ocho cámaras que están bien ubicadas, que están en una etapa de prueba. Y en los próximos días invitamos a todos los comerciantes de la Avenida República, la calle Arenilla, la Portobelo, la Santa Rosa y la parte posterior de la Machala a la gran inauguración. A la gran prueba de ese sacrificio humano que nos hemos propuesto para frenar la delincuencia y para darle mayor seguridad y tranquilidad a los turistas. Porque ellos vienen acá y tienen miedo a meter la mano al bolsillo, que los están viendo, que les van a robar. Va a ser unas cámaras que están ubicadas a lo largo del centro de Guaquillas. De donde menos se imagina, hay alguien que lo está mirando al delincuente, al ladrón, para prenderlo, para evitar que le roben al turista. De la Avenida República, Concava Francisco Vinche, Mauro López, Tevebro.